¿Qué es la comunicación de Arqueología Urbana? En la antigua Aluminium. Intervención en la calle Calvario 6, Alhambra, Ciudad Real. Por José Luis Fuentes Sánchez. Hola. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias nuevamente al colegio y a todos ustedes presentes en el día de hoy en esta segunda comunicación. Como decíamos ayer y hablando de Oretania Septentrional, desde 2015 aterrizamos en la ciudad de Aluminium básicamente como objeto de un trabajo de fondo en el que ayer dimos algunas muestras de las aplicaciones tecnológicas en el águer Laminitanus y en el águer Mentesanus. Y en esa misma línea hemos ido desarrollando otras actuaciones y actividades dentro de los diferentes contextos y ciudades de la provincia de Ciudad Real. Simplemente para quienes no conozcan un poco la cuestión, en Oretania básicamente tenemos definidos y reducidos seis muniquipia. En esencia, desde la colonia de Libisosa Foro Agustana, en el este, ya en la provincia de Albacete, hasta Sísapo, en el distrito minero, nos encontramos básicamente unas ciudades reconocidas como Oretum Germanorum, identificada con el actual yacimiento de Oretu-Zuqueca en Granatula de Calatrava, al lado y en el valle del río Javalón. Pero en el cuadrante sureste de la provincia de Ciudad Real contamos con diferentes localizaciones, básicamente como el águer Mentesanus, representada por el lóvidum de Mentesa Oretana, y probablemente la localización de Edeba, que podría estar en torno a Turres, Torre Nueva, y ese municipium por ahí todavía que lo tenemos como San Polondón perdido, en torno a la ciudad de Almedina, que está muy cerca de Mentesa Oretana, pero que básicamente tenemos todavía problemas de identificación, todavía que no hemos podido meterle el diente al yacimiento. Se encuentra en una ciudad, evidentemente, en un entorno urbano. Por concretar y sintetizar, la Minions, que se encuentra básicamente en la zona norte del campo de Montiel y Lindando, es prácticamente uno de los agra mejor conocidos, básicamente porque Plinio dejó referencias en que en Natural Stories, él dejó referencias sobre su presencia, la presencia del águer, en este caso del nacimiento del río Guadiana, y lo más importante, la existencia de riqueza minera con las piedras de afilar. Bien, tiene una gran vertebración viaria y sobre todo de comunicaciones con referencias visuales de entorno a 25 y 30 kilómetros con los ópida del entorno, como la Labini, como un ópidum oretano que básicamente a partir del siglo V ya empezamos a tener referencias después de la excavación de la necrópolis de Galvario, pero básicamente lo que nos llama la atención es el proceso de transformación. Creemos que el ópidum se reduce a partir de las actuaciones de Tiberios en Proneo Graco en este lugar y en esta zona y en torno al 180 aproximadamente antes de Cristo pasa a ser ya denominado un ópidum estipendiario dependientes del conventus cartagenensis. A partir de ese momento, cuando el edicto de latinidad, la ciudad comienza a articularse en cuanto a la sociedad, al urbanismo, y es evidente que la situación que presenta este lugar, que saludo cordialmente desde aquí también y aprovecho al domingo Luis Puertas, que no nos conocemos personalmente, pero nadie mejor que él ha podido retratar la imagen de la Minion en cuatro fantásticos artículos y a los cuales tienes todo mi reconocimiento. Pues en eso, y quien quiera saber más de la Minion le puede leer perfectamente a él, nosotros nos hemos basado básicamente para llegar a un yacimiento arqueológico donde, con la categoría de Libisosa, la Pompeya Manchega, la Pompeya Española, o con la categoría que puede tener un yacimiento tan importante como los que hallamos en Sísapo o en Alarcos, etc., pues en la Minion no tenemos una arqueología básicamente preventiva que solucione el problema. Es decir, para el ayuntamiento y para determinadas administraciones es un pueblo en el que hay cosas, como decía Rajoy. Y para nosotros es un yacimiento arqueológico. Ese yacimiento arqueológico pasa porque desde la política desde 2009 hasta 2023, tanto el ayuntamiento con arqueólogos que desarrollan su actuación allí y que no publican y que están permanentemente desarrollando actividades, evidentemente, de arqueología y de urgencia, porque las tienen que hacer, no queda más remedio, pero entre eso y la Administración que no está envelando y vigilando claramente la actuación en esos yacimientos, pues es evidente que tenemos un problema. Y el problema es que ese diseminado de actuaciones, unas 150 entre el año 2004-2005 hasta la actualidad, pues prácticamente pasan desapercibidas. Son actuaciones, excavaciones en una política que se denomina de desafección. Que es decir, cómo se desafecta un yacimiento arqueológico que es yacimiento de la Edad del Bronce, poblado ibérico, opidum ibérico nombrado en fuentes, municipio romano, ciudad visigoda, ciudad islámica, ciudad moderna. Cómo se desafecta un yacimiento de esas características. Es decir, cómo se destruye un yacimiento arqueológico de esa manera tan concreta. Pues básicamente a base de política de desafección de solares. Mire usted, un solar no se puede desafectar. Pues para eso llegamos nosotros en el 2015, no como iluminados, sino simplemente para intentar demostrar que en los casos en los que la administración, el aprovechamiento entre la administración y la pinza con el propietario y la dejadez de la administración, coartar al arqueólogo o coartar a los equipos arqueólogos en ese lugar y evidentemente dejarse llevar por una corriente y una espiral que hace que poco a poco este yacimiento tan fantástico esté desapareciendo. Y para eso estoy yo aquí. Básicamente, porque creo que soy el único que lo dice. Pero está desapareciendo. Bien, ¿casos de éxito de la desaparición? Pues por ejemplo, en Plaza de la Constitución. En Plaza de la Constitución hay un solar y ahí con las máquinas, el propietario, el arqueólogo, hay unas catas hasta profundidad de periscopio, como digo yo, que es cortes geológicos, o sea, cortes de donde van las cimentaciones. No quieren saber nada más, pues en esos cortes de dos por dos montas las cimentaciones. Lo mismo en Plaza de España, lo mismo en Plaza de la Constitución, lo mismo, esto es un corte arqueológico, o sea, esto lo ha hecho un arqueólogo. Esto que ven ahí, esa caída de un obús, lo ha hecho un arqueólogo. Allí, ¿vale? Lo han podido ver gente, hay aquí gente que ha ido allí y ya lo podido ver. No sé si, Adrián, tú estabas cuando enseñábamos aquello, ¿vale? Y esto es pozarrón, encima del putículum que estamos excavando, el mismo día se nos ponen abajo... ¿Estabas, te acuerdas tú de aquello? Bueno, esto fue interesante. Aprovecharon que nos íbamos los arqueólogos de un domingo a las lagunas de Ruidera y orararon todo donde está. Ahí debajo se supone que debe haber un anfiteatro. Ahí debajo. O sea, fin. ¿Qué ha pasado? Nada. El castillo, la vereda de los serranos, la vía 29, pues miren ustedes, el ayuntamiento tranquilamente, pasan las máquinas sin control arqueológico y sin nada. Obras municipales, constantemente... Bueno, esto ya es de libro. O sea, esto se lo mandé a mi amigo David Gallego y dice, pero se están destruyendo una torre islámica califal. Digo, pues ahí está. Ahí está. La están destruyendo prácticamente con control arqueológico, pero de esa manera ahí a corte. Bien, para eso, investigación. Para responder de que es fácil y es posible otro modelo. Sobre todo cuando un ayuntamiento tiene dos millones de euros de presupuesto de un superávit. Ojo, dos millones de euros. En superávit, el ayuntamiento de Alhambra, que le paga el 50% al propietario y el otro 50% de los costes arqueológicos ya ajustados, se los paga el arqueólogo. ¿Vale? Sí. Bien. Pues nosotros en Calle Calvario lo que hicimos fue, básicamente en el 2015, un proyecto que nos dejó un compañero que le agradecemos mucho a Enrique Mata, participar y excavarlo en área. Dijimos, aquí hay que abrir el melón en un lugar, excavando en área a saco. Bueno, fue la primera vez que se involucró tecnología 3D, trabajamos con todos los medios, lo tuvimos que hacer prácticamente por la cara, pero, y con la colaboración de alumnos de voluntariado, arqueólogos y compañeros, y fue una primera vez, un primer momento en el que este señor se pudo hacer la casa, pero a vez de su poderse hacer la casa, pudimos proteger y excavar en área completamente un solar de 150, de 145 metros cuadrados, con todas las fases que suele llevar y que he descrito anteriormente. Sin esto, ¿qué hubiera pasado? Pues que no hubiéramos podido documentar las primeras evidencias en contexto de la época ibérica, ni una necropolis ibérica que había allí, ni una calle romana que había allí, ni mucho menos hubiéramos podido documentar las fases tardorrepublicana, tardorrepublicana, y la fase altoimperial. Miren ustedes un pavimento completamente en su lugar, refactado, con cerámica, el contexto tardorrepublicano, con ases, con lucernas, con la emboglia 6 de imitación en GBR, y lo más importante para nosotros, de nuestro punto de vista, fíbulas omega republicanas, y lo más importante, la vez que primera que documentamos cerámica ibérica en contexto, pero cerámica ibérica con decoración floral, con decoración en este caso, como la de Jicalazos, con el carnesier, que es decir, con cerámica figurada. Eso en Euretania septentrional no es habitual. No es que no esté, pero no es habitual. ¿Y qué hace un cánzaro selenístico como tú en un lugar como este? Pues este fragmento es uno de los escasos fragmentos de cánzaro selenísticos que se encuentran en la península y que curiosamente aparece en esta excavación. Pues todo eso no hubiera podido ser posible si no hubiéramos hecho la excavación con todos nuestros compañeros. Y muchísimas gracias. Bueno, hola, pues seguimos con las comunicaciones. Damos ahora paso a nuestro compañero Santiago David Domínguez Solera, que nos va a hablar de arqueología e historia de la Torre Vieja de San Clemente en Cuenca. Bueno, pues como se ha hablado de muchas cosas malas que se han hecho y tal, pues digo, voy a traerles de todas las cosas que podía traer porque bueno, como estábamos hablando en el café, lo bueno que tenemos los arqueólogos de 365 días al año y tal y 24 horas al día, a fines de semana y tal y cual es que tenemos mucha información y que investigamos mucho, que lo que hacemos es investigar y tal. Ahí queda lanzada la cosa. Bueno, pues de todas las cosas que podía presentar, digo, ¿por qué no coger una cosa que ha sido célebre en el pueblo de San Clemente donde está la Torre Vieja? Una obrita muy pequeña a la cual el ayuntamiento le tiene que arreglar el tejado que prácticamente no iba a tener incidencia sobre nada de lo histórico y que bueno, oye, se puede aprovechar esa excusita, ese presupuestillo, eso que ya tienes que hacer el control para investigar la torre. Y vaya hombre, pues le cambiamos un poco la interpretación a la torre que era uno de los símbolos y conocéis San Clemente ahí en Cuenca, pues la interpretación al monumento y un poco también se relee un poco lo que es la historia de San Clemente. Bien, bueno, la torre de San Clemente es esta, una torre que a priori parece exenta, todo el mundo la consideraba exenta, fundada por, eso sí, decía, esto es lo más viejo de San Clemente, lo primero que se hace en San Clemente es la Torre Vieja. Bueno, no es así, esto se sabía también que era fundada por Hernán González del Castillo y Porto Carrero, ahora hablaremos de él rápidamente, y bueno, pues resulta que la torre no era solamente una torre, ni siquiera una torre defensiva, ni una torre atalaya, ni todo ese discurso que se tenía sobre el monumento, y bueno, pues al final la obra del, tiene dentro un museo etnográfico, como veis aquí, y la obra que se iba a hacer en el tejado simplemente era aislar, porque tenía humedad y un arquito que se había caído, o sea, una cosa a priori que era pequeño, pues bueno, pues ya que nos ponemos a entender estatigráficamente con metodología de arqueología y arquitectura el tejadito, pues vamos a estudiar todo lo que hay debajo del tejado, vamos, la evolución constructiva de la torre que no se conoce, ¿no? Bien, pues Hernán González del Castillo y Porto Carrero es el hermano, bueno, no vamos a poner, tenemos poco tiempo, aquí está toda la documentación, como esto se va a publicar, pues ahí quedará la semblanza de este gentil hombre, ¿no? Bien, pero es el hermano del doctor Pedro González del Castillo y Porto Carrero, que es el que hace el castillo de Santiago de la Torre, los que conocéis la cosa de Cuenca, al lado, y bueno, pues es el que un poco, es el principal personaje del linaje, Michel y yo habíamos estudiado el castillo de Santiago de la Torre, la torre de Santiago de la Torre, tal, y bueno, esta torre es posterior, este edificio es posterior y tiene bastantes semejanzas con respecto a ese castillo de Santiago de la Torre, de Santiago de la Torre, en San Clemente, pero bueno, en la aldea de Santiago de la Torre, y bueno, pues ahí hay un paralelo y una línea de arqueología y arquitectura poliorcética de la que tirar, un contexto, ¿no?, del que tirar, ¿no? ¿Quién es este señor? Justamente en este documento de la Biblioteca Nacional de los linajes de España, se dice, viene la biografía de Pedro González del Castillo, de su hermano González del Castillo y Porto Carrero, y aquí dice, si lo encuentro, a ver, aquí viene que en San Clemente, ¿dónde estamos? Es que es importante, a ver, a ver, San Clemente, bueno, aquí viene la clave de la torre, la señora de la Torre de Mendoza, señora de mucha calidad y cristiandad, y vivieron en la villa de San Clemente, en La Mancha, donde edificaron unas casas muy principales con una torre, que llaman la Torre Vieja, esa es, no es un, evidentemente, no es ni una Torre Vigía, sino que conocemos todo el mundo y en Castilla y León se hace mucho lo de, y en Cantabria, y en todo este sitio, las casas torre, las torres fuertes, las casas fuertes, etcétera, que son lo que luego van a ser los palacios del siglo XVI, las casas palacio en una sociedad, digamos, renacentista, son esos primeros palacios nobiliarios que tienen forma de castillo, de torre, porque estamos aún en tiempos bajo medievales, en el siglo XV, y tienen un poco, sabéis que esto tiene mucho más enjundia, pero por ahí va la cosa. La famosa Torre de San Clemente no es una torre, sino es una casa torre, una casa fuerte, un palacio de una nobleza pequeñita, pero urbana, que está intentando montarse un hito monumental en la villa de San Clemente, donde quieren tener un poco de renombre y hacerse su hueco a codazos. Aquí está el documento, aquí también está el árbol genealógico, etc. Las casas fuertes, las casas torres, pues es que están por Castilla y León, por Extremadura, por todos los sitios, y siempre entre el siglo XV, XIV, XV, XVI, y eso cumple esa función simbólica de un palacio, un palacete, una casa sola, la riega, pero con elementos turriformes, almenas, aspilleras, saeteras, que en parte son funcionales y en otra parte no, no son fortificaciones en sí, no son fortificaciones en sí del todo, pero bueno, son palacios fortificados o con forma de castillitos. Bien, las casas fuertes, las casas torres, lo que decía, consulta de información de todas en el archivo de San Clemente, de las obras de vaciado de la torre cuando las quiere talleres de empleo, esto es importante en la arqueología y arquitectura para cuando tú te encuentras el elemento, pues quitar todo el ruido de cementos, de cosas, de falsos históricos que se han podido colocar y poder entender con metodología de arqueología y arquitectura, fotografía antigua, fotografía de cuando la torre estaba aún con, se ve el ratón, con las escaleras de caracol por dentro, etcétera. Bueno, todo ese trabajo hay que hacerlo para al final no influir en proyectos antiguos, leérselos esos proyectos antiguos, etcétera, planimetría antigua, etcétera, 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 etcétera. Y, por supuesto, con todo esto se apoya uno para la lectura estratigráfica y nos da lugar a las fases estratigráficas de fase 1, la fundación esta de Hernán González de Castillo y Puerto Carrero y tal, la fase 2, reformas y mantenimiento de la edad moderna, continúa dentro de la dinámica de mayorazgo, ya lo sabéis todo el tema este porque esto es dentro de un mayorazgo y la fase 3, cuando se, pues lo típico, cuando un mayorazgo se disuelve con el siglo XVI, con la desamortización eclesiástica y la disolución de los señoríos, se pueden subdividir las propiedades y se convierte la casa unitaria, el solar unitario en casas particulares, se subdivide y luego fase 4, la zona del ayuntamiento. Bien, es que esto era lo que era la casa, lo que es la torre, luego si miras con detenimiento ves que tiene un murito por aquí y que continúa, que no solamente era una torre exenta, sino que detrás tenía un volumen, un volumen también de edificación contemporáneo por estratigrafía con lo que es la torre que es esta parte de aquí y que esta propiedad tenía un patio, una propiedad, huertas, etcétera. Bien, pues esta es lo que es la torre, el fotoplano de tecnología 3D, pero bueno, ahí he puesto, la lectura estratigráfica por fases con colorines de las fases de las que hemos estado hablando, se ve que se conserva bastante íntegra y bueno, esto que parece Walt Disney aquí, pues, cuando lo lees y haces paralelos con otras casas, torres de esta familia o de otra gente, sí, perfecto, correcto, me da tiempo, ves que esta torre lo que no tiene es esta estructura que era de madera que sí que conserva las huellas de esta viguería y por dentro la conserva en parte para hacer esta final, esta galería que funciona como matacán, como zona de, bueno, es que lo que no podemos evidentemente reconstruir nunca es el tipo de ventanería que tendría por aquí o cómo daba esto a la calle, si eran tapia completa, etcétera, pero bueno, pues, al final le añades de forma didáctica elementos que la gente, pues eso, la gente de San Clemente no veía y que, bueno, que gracias a ese comparativo con otras casas torres pues le puedes atribuir, bien, pues al final la obra actual se limitó, ya veis, a cuatro cositas, aislamiento de la nueva de aquí, pero bueno, gracias a esa obra actual, bueno, aquí es donde se ve el interior, también se pudo leer el interior al quitarle el museo etnográfico que había por aquí con muchas cosas a peros de la abranza colgados y que no se veían también para hacer la lectura estetográfica del interior y bueno, al final, la conclusión, ah, bueno, entrevistas a la gente a los habitantes que tienen parte del Aguadalupe Risueño que es propietarios no de la torre sino del resto de la propiedad de lo que fue la casa de Hernán González de Castillo y Puerto Carrero y bueno, al final, la conclusión es esta que una obrita en un tejado del aislamiento de cuatro apaños de tal pues te sirven como excusa a meter un equipo de arqueólogos ahí que bueno, pues con todas las trabajos de lectura estetográfica consulta de archivo entrevistas etcétera consulta del resto de la propiedad pues le das reinterpretada su monumento al pueblo de San Clemente están muy contentos yo he venido aquí para luego decirle al alcalde y tal oye, que mira que aquí he estado con vuestra torre así que muchas gracias y es una cosa muy discretita pero espero que os haya gustado pues sí continuamos con las presentaciones y damos paso ahora a la ponencia a la comunicación perdón documentación y estudio de dos nuevas cuevas bodega en el casco urbano de Colmenar de Oreja en Madrid son sus autores Luis Andrés Domingo Puertas María Amparo Aldecoa Quintana y Miguel Fernández Díaz ahora nos dirá quien la presenta bueno pues en primer lugar muchas gracias a la organización y a vosotros por estar aquí y bueno y escuchar esta modesta comunicación que voy a hacer pero bueno este era un tema que yo quería tratar en algún lugar y bueno me parecía que era una buena oportunidad sobre el tema de ciertos elementos patrimoniales que andan a caballo entre lo etnográfico y lo histórico-arqueológico y que bueno pues a veces pasan un poco desapercibidos y de los que no se cuenta casi nada a pesar de tener tanta importancia en muchos cascos urbanos de ciertas poblaciones no solamente del sureste de la Comunidad de Madrid sino también de otros ámbitos de la península ibérica y de otras zonas del mundo que esto no es algo las cuevas bodega bueno pues son este tipo de construcciones subterráneas que bueno ahora os voy a mostrar un par de ejemplos bueno pues tienen en la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid bueno en realidad lo que está protegido por la disposición adicional tercera son las bodegas en este caso claro son bodegas subterráneas y por tanto pues están protegidas de manera genérica además es preceptiva su conservación en todo caso entonces bueno hay veces que no son fáciles de descubrir ha habido una enorme desaparición de este tipo de estructuras a lo largo de las últimas décadas bueno en las décadas previas digamos al surgimiento un poco de esta legislación pero tengo que denunciar un poco la actitud de muchos ayuntamientos y de los servicios de urbanismo que en ocasiones pues hacen dejación de este tipo de estudios preceptivos sobre todo en la Comunidad de Madrid en determinados ayuntamientos a veces incluso la tendencia regresiva dejando a veces muchos muchos trabajos con remoción de terrenos en yacimientos catalogados de conjuntos históricos pues sin el preceptivo trabajo arqueológico yo vivo en una localidad en la que está pasando eso y pese a las innumerables denuncias o incluso escritos a la Comunidad de Madrid pues sigue sin pasar nada decía antes también bueno que sobre este tipo de estructuras con las cuevas bodega no existen catálogos en la mayoría de las poblaciones en Colmenal de Oreja desde luego no existen en mi pueblo tampoco que también hay un importante elenco de cuevas bodega y bueno quizá la única oportunidad que tienen es cuando pues los ayuntamientos cumplen con su obligación a través de de las licencias de obra pidiendo los preceptivos estudios arqueológicos en el caso de Colmenal de Oreja pues las figuras que protegen que protegen el casco urbano pues es el yacimiento documentado del casco histórico y el BIC del conjunto histórico de la ciudad de Colmenal de Oreja que bueno se declaró en el año en el año 2014 en este caso nosotros bueno a raíz de un encargo de un promotor particular que quería hacer dos casas rurales en un par de solares pues bueno pues se pidió se pidió el preceptivo estudio arqueológico tras la demolición de la del inmueble que estaba en pie anteriormente y sobre el que digamos que iba a ser sustituido por estas dos construcciones para las casas rurales se conocía la existencia de una cueva pero bueno luego hubo alguna sorpresa adicional quería llamar la atención también en esta comunicación sobre que bueno pues sí existen cuevas bodegas y sobre todo en la ciudad de Colmenal de Oreja donde hay cuevas de unas dimensiones y de una complejidad enormes que por otra parte bueno muchas veces tampoco han recibido una atención bibliográfica lo cual resulta complicado a veces pues bueno a la hora de hacer un estudio de cada uno de los casos porque no existen obras de referencia lo mismo que se comentaba esta mañana sobre las tinajas que a pesar de que sabemos que hay toda una una estructura de fábricas y de hornos de tinajas con sus fabricantes que dejan su sello en las mismas pues no tenemos ningún tipo de documentación de referencia y bueno pues están por un lado estas grandes cuevas que además están en uso y se están utilizando desde el punto de vista turístico aunque sin mucha información al respecto pero luego existen un sinnúmero de pequeñas cuevas mucho más modestas de carácter doméstico que ejemplifican un tipo de de actividades productivas y de de carácter tradicional que bueno pues pasan un poco desapercibidas y que bueno pues son un reflejo de los modos de vida tradicionales que sin embargo pues no tienen no han recibido mucha atención aquí tenéis algunos ejemplos de estas grandes cuevas que hay en Colmenar de algunas de las bodegas más significativas como bodegas del Peral Pedro García en fin una serie de bodegas que se pueden visitar y que la verdad es que es un placer hacerlo pero frente a esas grandes cuevas pues bueno existen otras de carácter doméstico nosotros la intervención esta que hicimos pues como digo en el casco histórico de Colmenar de Oreja nosotros ya intervenimos a partir de la demolición del inmueble que precedente porque no les pusieron ningún tipo de traba desde la administración para hacerlo y ya nosotros entramos ahí con una hoja informativa de la Comunidad de Madrid en la que se pedía pues bueno hacer un estudio histórico cartográfico del inmueble la limpieza superficial del solar la realización de dos sondeos arqueológicos que aunque hicimos un poco el teatrillo de hacerlo no se pudieron hacer porque afloraba inmediatamente la roca caliza del subsuelo luego el preceptivo seguimiento y control arqueológico y un estudio de documentación en un principio de una cueva de una de las cuevas que sí se sabía que existían pero luego tuvimos la sorpresa de que había otra bueno pues estas son algunas imágenes de cómo nos encontramos el solar al llegar con la entrada de la cueva principal totalmente conmatado de escombros la cueva estaba también llena de trastos y todo tipo de echadizos que se ha venido produciendo desde su abandono y demás lo primero que se hizo fue una limpieza y despejar el solar por completo lo que ya nos puso en evidencia que bueno la roca caliza típica de Colmenal pues estaba prácticamente incluso por encima del nivel de calle con lo cual aunque ya digo marcamos dos sondeos no los hicimos o sea no se hizo nada porque no tenía ningún sentido sí que en esa limpieza observamos que en una de las partes del inmueble pues aparece una acumulación de escombros un poco sospechosa y una marca de un arco ahí abodeado en una medianería de ladrillo muy reciente y eso nos hizo sospechar que existía una segunda estructura subterránea no sabíamos si estaba conectada con la anterior aunque evidentemente una vez que pudimos entrar a la otra vimos que no tenían conexión alguna y que la medianería de las dos parcelas pues separaba ambas cuevas y bueno pues se produjo lo que hicimos primero fue limpiar los dos vaciar de escombros y limpiar todas las estructuras para proceder posteriormente a su documentación es interesante resaltar aquí cada vez está más generalizado lógicamente el levantamiento 3D de este tipo de estructuras creo que generar un gemelo digital de las mismas pues puede ser interesante de cara pues luego a su análisis comparativo y a tener un estudio que además a los propios arquitectos a los propios arquitectos que luego tienen que lidiar con el encaje del proyecto constructivo dentro de unas parcelas que a veces son pequeñas pues les viene también muy bien para poder hacer sus cálculos y ver en qué medida pues pueden encajar el nuevo proyecto respetando siempre pues las las construcciones tradicionales que se encuentran esta es una planta general de las dos cuevas separadas por la medinería persistente como veis son dos cuevas completamente independientes con sus accesos independientes aquí aquí tenéis bueno pues un poco la tipología de este tipo de cuevas pequeñas humildes que son de carácter doméstico salvo en algunos casos que sí que están más planificadas en el caso que nos ocupa es una cueva bastante orgánica o sea que se ha ido construyendo supuestamente pensamos que probablemente el material la piedra que se sacaba de la propia cueva servía para hacer la construcción de la vivienda tradicional apenas albergaban unas cuantas civiles para ubicar varias tinajas de las cuales pues bueno solo se conservaban dos aquí tenéis una sección y la relación digamos de alturas que hay entre ambas entre ambas cuevas y bueno pues aquí por ejemplo tenéis algunas imágenes del acceso de la cueva principal imágenes de las galerías de la galería principal y de las civiles como veis no tiene prácticamente ni acabado son cuevas muy toscas pero que hacían sus funciones perfectamente y más en Colmenar de Oreja donde bueno la roca madre pues prácticamente hace que estas construcciones pues tengan mucha estabilidad esta es la la segunda cueva documentada que esta sí que generó mucho problema el arquitecto porque no estaba previsto que apareciese y bueno pues tuvo que modificar sustancialmente el proyecto para poder encajar toda la construcción que tenía previsto hacer como veis es una cueva que en parte tenía una solución abovedada en el cierre eso hizo que en un momento dado cuando perdió su función la colapsasen y la colmatasen de escombro es una cueva que tiene una entrada acodada probablemente un acceso secundario porque esta cueva parece ser que se compartía con propiedades colindantes e incluso podía tener un ramal adicional que estaba estaba tapiado de hecho aquí bueno en una de las de estas imágenes bueno pues se ve ahí como hay una de las civiles que está tapiada es probable que fuese un acceso o una conexión a un ramal secundario y bueno no me voy a alargar mucho más porque creo que se me ha acabado el tiempo muchas gracias la siguiente intervención la siguiente comunicación es la intervención arqueológica en el yacimiento de los pagos 2 en Lechago Calamocha Teruel arqueología terrestre que pudo ser subacuática son sus autores María Negredo García Ángel Palomino Lázaro Ana Martínez García Inés Centeno Cea y Luis Miguel Villadangos García no sé quién nos ha acompañado soy María Negredo María Negredo bueno pues muy bien muy bien bueno empezamos muy bien buenos días y muchas gracias por la atención el yacimiento de los pagos 2 en la localidad de aquí en la localidad de Lechago en el término municipal de Calamocha en la provincia de Teruel es el que hemos en el que hemos estado trabajando porque se va a ver afectado por el proceso de embalsado de la presa de Lechago ¿vale? por lo tanto ha sido promovido y financiado por la Confederación Hidrográfica del Ebro hemos trabajado durante varios meses entre septiembre del 22 a abril del 23 en una intervención de pues de unos 7.100 metros cuadrados el yacimiento se conocía desde el año desde los años 70 por el profesor Francisco Burillo es un asentamiento hemos trabajado en una parte del yacimiento en la parte baja pero está situado o está localizado en un emplazamiento estratégico en el interfluvio entre el río Pancrudo y una de las ramblas la rambla de Cuenca Buena desde donde se controla una amplia zona fértil y sobre todo vías naturales de comunicación esta circunstancia tan favorable pues ha hecho que el valle se haya estado cultivando hasta hace casi un par de décadas y por lo tanto esta utilización de maquinaria agrícola y sobre todo la moderna de los últimos años ha incidido de forma muy negativa en la conservación del yacimiento los restos que hemos documentado están muy arrasados pero aún así hemos podido documentar una secuencia muy interesante que empieza bueno este es el emplazamiento general la zona amplia es la zona de intervención y al fondo se ve la autovía Zaragoza-Teruel y toda la zona que está en el entorno del yacimiento es la que va a ser se va a quedar inundada por el embalse por el futuro embalse los resultados decía han sido muy interesantes hemos encontrado una secuencia prehistórica de bueno de calcolítica no se conocía hasta entonces en esa zona se conocen sobre todo los yacimientos de la edad del bronce pero el calcolítico no está muy bien controlado no ha aparecido muchos yacimientos en secuencia estratigráfica perfectamente documentados la secuencia es la tonalidad verde que veis en el plano general es lo que corresponde a los momentos de ocupación calcolítica ocupa unos 550 metros cuadrados no es la más destacada pero sí la más excepcional porque hemos documentado una serie de fosas excavadas en el sustrato geológico de gravas bueno pues la mayoría corresponden a los típicos hilos luego amortizados como vertederos con su material cerámico y lítico de distintas materiales y calidades pero lo más característico o lo más interesante no son estas pequeñas fosas tan cotidianas en las ocupaciones calcolíticas sino una fosa grande de inhumación múltiple en esta hemos encontrado tres inhumaciones la más completa bueno esto es una parte del proceso de excavación de la fase calcolítica materiales como he dicho que aparecen en casi todas las fosas pero lo más interesante es la fosa de inhumación porque bueno pues hemos se ha documentado o en un principio se pensaba que era un único individuo aislado sin estratigrafía y sin tumba asociada pero ha resultado ser o formar parte de un proceso más elaborado y complejo correspondiente como digo a momentos calcolíticos es un dato confirmado por carbono 14 en un análisis realizado en una de las falanges del individuo vale el estudio bioarqueológico y antropológico nos habla de un posible varón no es concluyente pero parece ser que es así de unos 20 29 años sin patologías conocidas colocado de cúbito pronolateral con el cráneo bueno pues mirando hacia el norte el brazo derecho flexionado delante del cuerpo y el izquierdo pues cubierto o tapado por el torso es como que hubiera estado tirado allí en el borde de la fosa es una inhumación poco ortodoxa pero es así las otras dos que también aparecen colocadas al borde de la fosa una fosa no muy profunda lo que queda de ella he dicho que es de 3 metros de anchura pero de diámetro perdón las otras dos también aparecen en el borde de la fosa una de ellas también muy parcial vale tres grupos de huesos pertenecientes al pie al brazo el cráneo en posición anatómica o conectados entre sí pero no en todo el conjunto aún así y a pesar de esa posición tan difícil entendemos que forman parte de un enterramiento de un individuo recostado con los brazos y las piernas flexionadas en posición fetal y por último os he dicho que había tres inhumaciones la tercera correspondiente a un infante a un niño del que tenemos muy pocos huesos se han conservado de forma muy parcial y muy escasa todo ello forma parte de un único proceso de enterramiento porque el nivel que les cubre es único no se ve remoción de terreno y estamos bueno pues en proceso de análisis y estudio para ver bueno pues para valorar cuál es exactamente la interpretación de estas tres inhumaciones parece ser que pudieron enterrarse de forma simultánea aunque ninguna de ellas tiene relación directa entre sí relación física podrían formar parte de un episodio violento tal vez por eso se han enterrado en un único proceso de enterramiento pero es difícil contrastarlo porque el estudio biarqueológico y antropológico del individuo mejor conservado no lo corrobora os he dicho ya por seguir avanzando en el proceso que sin ningún tipo de relación estratigráfica había también una ocupación de época celtibérica el intenso arrasamiento por las construcciones romanas posteriores y por la maquinaria agrícola de la que he hecho mención en los primeros momentos no es posible definir reestructuras completas siempre son muros aislados habitaciones parciales niveles potentes derrumbes de fragmentos de adobe adobe fragmentado disgregado concentraciones de ceniza superficies de de arcilla compactada resquebrajada carbonizada sobre la que se han acumulado troncos troncos calcinados perfectamente los hemos documentado perfectamente y que bueno pues que responden al colapso de los de las de las de las estructuras vegetales que cubrían las estructuras el material el material de este momento nos habla de un desarrollo a lo largo de tres siglos del siglo tres al siglo uno antes de cristo vale los muros documentados pues corresponden a a dos momentos dos momentos de época cetibérica hierro dos están construidos fundamentalmente con grandes bolos con grandes cantos de cuarcita trabados con barro a pesar de que es una ocupación de cierta entidad vale esto forma parte de los material cerámico en el que no voy a entrar por temas de tiempo pero hemos visto que sale es abundante y muy interesante pero debió ser un núcleo rural que parece que estuvo escasa relevancia a nivel territorial porque apenas se han registrado objetos de importación entre el material arqueológico recuperado vale la presencia de estos restos o materiales de importación hubiera indicado estatus y relaciones comerciales con lugares lejanos que no se han encontrado y la ocupación romana final que es la más potente la de mayor entidad la mejor documentada nos describe un asentamiento a lo largo de más de tres siglos desde el último tercio del siglo uno hasta el siglo cuarto y desarrolla un espacio vemos tres zonas de conjuntos de conjuntos constructivos plantas estructuras de planta cuadrangular ya incorporan la caliza como elemento constructivo principal y parecen corresponder a un ámbito privado como viviendas o como lugares o áreas de trabajo pero no se han registrado grandes edificaciones ni elementos de la vida oficial romana estos son distintas imágenes y bueno sabemos que era un área de producción artesanal vinculada a la elaboración de elementos en principio este es el horno la cámara de combustión de un horno la mejor conservada los otros corresponden a restos muy arrasados de otros tres hornos en los que entendemos que se produjo material constructivo de uso local por el tipo de restos que han aparecido esto corresponde a un suelo de opus igninol muy potente muy destacado correspondiente a una cisterna de doble nave absidada de la que solo se conserva el suelo y bueno pues entendemos que era los pagos dos era un espacio doméstico artesanal muy interesante cuyo asentamiento principal estaba inmediatamente al este del mismo sobre el cabezo que controlaba realmente el espacio que os he hablado fértil y de control de las de las vías de comunicación y este solo es uno de los elementos más interesantes es un reloj de sol que bueno se supone que forma parte de una ciudad con cierto estatus al que no parecen responder el resto de los materiales que tenemos allí pero ahí estaba muchas gracias a vosotros bueno pues damos paso ahora a la última comunicación antes del turno de preguntas es caracterización antropológica y crono cultural de dos enterramientos en la iglesia de Santa María la Mayor de San Gil en Molina de Aragón Guadalajara sus autores Gonzalo García Vegas y José Ignacio Lorenzo Lizarable bueno ya sabéis quien la va a presentar buenas vamos a ser breves es la intervención de en la iglesia Santa María la Mayor de San Gil en Molina de Aragón que con motivo simplemente de de hacer unas obras de calefacción y de cambio de pavimento pues el compañero Gonzalo García Vegas ha realizado una importante intervención la realizó a mitad del 2022 la actuación en Molina de Aragón Guadalajara sobre la historia de la iglesia los orígenes de esta parroquia eran inciertos aunque la primera mención documental certificaba su existencia en un inventario de rentas de 1353 el edificio medieval fue sustituido por uno de nueva planta en 1524 durante largo tiempo aquí tuvo sus celebraciones y ajustes económicos el cabildo eclesiástico de Molina sus dos advocaciones San Gil y Santa María fueron fundidas en una sola en 1659 pasando a llamarse esta parroquia con el citado nombre una reconstrucción parcial después de un incendio sufrido en 1915 este episodio inesperado hizo que se desplomara gran parte de la cubierta y desapareciera casi todo el mobiliario litúrgico imágenes y enseres en cuanto a intervención en el ámbito patrimonial la misma se basaba en la supervisión y control del movimiento de tierras de las obras de rehabilitación del templo para la sustitución de la calefacción la disminución de la cota actual del suelo entre 10 y 30 centímetros de rebaje y el desmonte del presbiterio actual para dejarlo a una cota inferior se realizaron diversas catas que permitieron la caracterización de los elementos más representativos y esto ha dado paso a la aparición de algunos restos de pavimentos muros y columnas que ya sea con la sola cimentación base o parte de los fustes ha dado lugar a determinar materialmente la existencia de una iglesia previa a la que hoy en día podemos observar datada en el siglo XIII este templo primigenio tenía una planta menor de la actual de la misma hemos podido encontrar parte del muro oeste y cuatro de las seis columnas fasciculadas que separarían esta iglesia ha aparecido la cimentación lobulada del arco triunfal y parte del ábside semicircular que cerraría el templo en su lado oeste en la cabecera de la iglesia tras eliminar molduras de yeso colocadas en el siglo XIX aparecieron con unas fasciculadas tardogóticas otros elementos góticos que caracterizaban el templo antes de su profunda reconstrucción en el siglo XX eran arcos ojivales que se hallaban entre la nave central y las laterales la parte apuntada de estos soportes junto con parte de un arbotante aún puede verse bajo la cubierta hemos podido determinar una enorme densidad de restos óseos colocados tanto en posición primaria como secundaria con cronologías que a excepción de uno de los dos enterramientos representativos documentados se encuentra entre los siglos XVI y XIX como hemos podido conocer por los hallazgos numismáticos y monedas y medallas adscritos a varios de los cuerpos en cuanto a los enterramientos que aparecen en estas dos elipses marcadas aparecen unos enterramientos en fosas sin ataúd en algunos casos en posición no canónica como consecuencia de su adaptación al terreno en algunos casos rompiendo estructuras del siglo XVI o del XIII después aparecen enterramientos en ataúd en el que los cuerpos aparecen dentro de ataúdes de madera formando calles y a diversas superposiciones siendo documentadas tres superposiciones en algunos casos encontramos varios cuerpos en el mismo ataúd tienen la cabecera al oeste y los pies al este aunque también se han hallado en posición inversa también aparecen cuerpos con o sin ataúd pero sin cabeza hay algunos cuerpos que de manera secundaria se les ha eliminado el cráneo siendo acopiados y depositados después en otros lugares del templo también aparecen osarios depositados una elevada cantidad de huesos sin conexión anatómica en algunas zonas concretas de la iglesia y algunos con una importante capa de cal por encima también aparecen paquetes óseos o reducciones que se han encontrado cuerpos relativamente individualizados que tras su deposición secundaria se han acopiado en diferentes zonas también aparecen restos inconexos pero lo más importante es la aparición de dos tumbas de prestigio relativas a dos momentos cronológicos diferentes por una parte el que vemos aquí en la imagen central es un enterramento en una cista de piedra en la zona media de la nave lateral norte a 30 centímetros de la superficie y que está se comenzó a ver en la zona más alta o testero de tres piedras que por su forma disposición y ubicación formaba parte de un enterramiento que fue roto por uno de los lados mayores por una conducción ejecutada en la segunda mitad del siglo XX la cista no tenía cubierta en el momento del hallazgo alrededor de dicho enterramiento no se ha dado ningún elemento singular debido a la importancia del hallazgo se hizo una excavación minuciosa en la que apareció pues es un enterramiento con dos lajas tumbadas formando el suelo cuatro lajas de piedra caliza delimitando el espacio una de las características más interesantes de la propia cista fue la aparición de tres cruces pintadas en el interior cruces patadas en cada uno de los lados conservados que formaban la tumba el interior del enterramiento estaba relleno por un sedimento similar al exterior con abundantes fragmentos cerámicos bajo esta unidad apareció una deposición generalizada de cal por todo el cuerpo a excepción de la cabeza en dicho nivel entre la cal y el cuerpo apareció una moneda resellada del 17 que permitió darnos idea de una cronología sobre el cuerpo y también de los grafitis religiosos el individuo se hallaba a una profundidad de 50 centímetros en conexión anatómica con los pies al oeste y la cabeza al oeste en decúbito supino con brazos en el torras y piernas separadas fue posible encontrar tanto un calzado como gran parte del ropaje el que estaba envuelto realizado por telas bordes hilados entorchados de bronce se trata de un individuo masculino muy grácil con una edad sutural de 30 35 años pero que presenta elioide soldado y una mandíbula navarca la altura del mismo es de 178 centímetros a partir de la longitud del fémur en lo referente a la paleopatología presenta artrosis relevante en la articulación tibiofemoral afectando también a la rótula en la que se aprecia el reborde óseo y pérdida de sustancia en su cara interna rodeando la cabeza con cabellera rubia apareció una diadema y elementos semicirculares tanto por su orientación como por sus características es posible que se trate de un individuo representativo adscrito al poder eclesiástico el segundo enterramiento aparece entre dos columnas articuladas del siglo XIII y es la tumba se aprecia una fosa realizada en tierra con la cabeza de la misma disposición estaba en muy mal estado de conservación y se conservan un tocado de bronce posiblemente correspondiente con un tejido entorchado y se trata de una tumba del siglo XIII-XIV de la iglesia precedente y corresponde a una mujer de edad comprendida entre 18 y 21 años muy grácil la que no brotaron los terceros molares y que tenía una talla de 157 centímetros a partir del fémur y del húmero que aparecieron en perfecto estado y nada más muchas gracias aplausos aplausos y y